Pues este, recién tuvimos una actividad con el grupo de danza y también con grupo de coro. Nada menos este sábado tuvimos este, la presentación en el jardín con una convocatoria que se hizo a los grupos existentes de adultos mayores para que asistieran al primer encuentro de adultos mayores aquí en Jalpan. Y pues hubo la presentación de los grupos de danza, de coro y algunas presentaciones personales como fue la del señor Marco Antonio Briseño Porras y otras personas también que actuaron venidas de Aguacatlán. Aquí en las oficinas pues a diario tenemos las actividades que se realizan día con día con los grupos de esta cabecera municipal que son el grupo Fuente de Vida que implica grupo de danza, grupo de coro y el grupo de atención que le llamamos pues normal que es dibujo, es canto, es manualidades, es juegos de mesa, dominó, etc. Esto es los lunes y miércoles tenemos aquí a nuestro grupo de centro de día y lo que es martes y jueves tenemos la presencia del grupo de la San José este de igual manera con las mismas actividades y también pues obviamente tenemos martes, jueves y viernes perdón martes, miércoles y jueves lo que es danza, grupo de danza, actividad con ellos y el jueves está dedicado a las seis de la tarde con el profesor Armando que nos apoya por parte de la Casa de la Cultura con coro, entonces así es como se desarrollan aquí las actividades en centro de día. ¿Aproximadamente cuántos grupos hay de adultos mayores aquí en cabecera y en diferentes comunidades? Bien, tenemos aquí en cabecera dos, vuelvo a repetir, centro de día y San José en Colonia. Y 16 más en comunidades como son el Lindero, Ojo de Agua del Lindero, Puerto de Ánimas, Acatitlán del Río, Tancama, Piedras Ancha, San Vicente, Tancoyol, Yerbabuena, tenemos también en Soyapilca, Soledad de Guadalupe. Sin duda una gran participación en cuanto a los adultos mayores. Pues sí, se ve reflejada en esas convocatorias que luego tenemos cuando los reunimos, que se trata de eventos muy especiales como son los deportivos, convocamos a toda la comunidad de adultos mayores de nuestros grupos y además a toda la población de adulto mayor en general de nuestro municipio. Bueno, pues nada menos tenemos el día 20 de noviembre una presentación de nuestro grupo de coro en la ciudad de Río Verde. Esta presentación es con motivo de las fiestas patronales de la ciudad de Río Verde. Su actuación será afuera de lo que es la iglesia principal en el atrio. Sabemos que también se vienen las fiestas decembrinas, ¿qué se va a estar realizando? Bueno, pues como cada año, cada año también queremos imprimirle cosas nuevas, ¿verdad? Este año vamos a tener la preposada el día 10 de diciembre. Esta va a ser una fiesta de adultos mayores en la que ellos van a participar en una pastorela. A su vez, pues actúa también el grupo de danza con rondallas navideñas, también así el grupo de coro con villancicos. Entonces, pues tenemos a lo que es el misterio, los abuelitos representan también a José María, etcétera. Y de tal manera que todos participen, no se va a quedar uno solo sin participar, que todos convivan. Y por lo tradicional, el ponchecito, los buñuelitos, etcétera, también eso se va a dar. Así es. Sin duda, un programa muy noble aquí en el centro de día. Para aquellos adultos mayores que estén interesados en unirse a algún grupo, ¿a dónde pueden acudir? Bueno, pues la invitación está abierta permanente para que acudan aquí en el centro de día. Los inscribimos y cuando ellos puedan venir, bienvenidos. Aquí no tenemos que si faltaste ya no te vamos a recibir. No, por supuesto que no sabemos que tienen limitaciones como toda persona.